Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos, que el diablo entra por los bolsillos, siempre, que una coima aquí, que una cosa allá, que un diablo por los bolsillos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en la Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Así el ministro lo atendió muy bien y le dijo, déjemelo y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario y el ministro y le dijo, mire, usted dentro de dos días puede pasar. Así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar, le dice, y para nosotros cuánto, y para nosotros cuánto, la coima, el diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Ahí está la cola del diablo. Me hicieron hacer una represión, un firmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. Y el gobierno se puso firme, en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Y no tenía que decirle que era la 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 que era Gracias.